El amor no es todo Vos sabéis, sí Zenguesquí y custen tiren gauzak Arazoetan sartulik Saben chanillan, baña Icharo pena iño y sesgaldu con pon videa Bidean baita toretan Gauzak ustillak contradituzunean Eteño izbaño egoera Lachagoan bazauz Eza zufedea galduzeren Iyuntasunaren ostean argitasunadau Batsutan oztopo gila Bata pestearen Antxean etortzen zaskizu bañan Oztopo guztillak en ditzeko Almenak dituz ubegira Zure barnillan Iki, 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 Iki Maitesuna Iki Iki, Iki, Iki Iki, Iki, Iki Maitesuna Iki Eza zuiño y se amore man Iki, Iki, Iki Iki, Iki Maitesuna Iki Baita momentu la chene tanere Bye, bye Iki, Iki, Iki Iki, Iki Maitesuna Iki Eza zuiño y se manamore El amor crosto Te lo digo Te lo canto Fuera, Monsanto Visi Chakirol, Gogorra, la baña Benetako Gudariak, Gogorra곡era Gogora esa zusura arbaso en garayetan Gauzako gorra guaxidela Gaurregungo bizimodua ez daerreza Hordun irtezaitez pizkat mendira Hanorkituko duzu behar duzun indarra Ama naturaren biotxian Gizarte honetako agintariek Ez gaituzte uste gure kabuz pozik bizitxea baina Gemenez aurrera jarraitu ez gero zure ametsakegi Biurtuko dira Brrrrrrrrray Brrrrrarrrrrray Brrrrrrray Pau Bau Bau Brrrraw Igi, Igi, Igi Maite sura Igi Igi no la vida y guste y lletara, bye bye Igi, 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 maita su na' Igi, ese suiño y sabore man Igi, 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 maita su na' Igi, baita momentula chene tanere, bye bye Igi, 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 maita su na' Igi, ese suiño y se manamore You are love going down, love going up, love going right, love going left You are love movement, love movement, you are love movement Cause we are love going down, love going up, love going right, love going left We are love movement, love movement, we are love movement, we are love movement Igi, 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 maita su na' Igi, 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 no la vida y guste y lletara, bye bye Igi, 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 maita su na' Igi, ese suiño y sabore man Igi, 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 maita su na' Igi, baita momentula chene tanere, bye bye Igi, 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 maita su na' Igi, ese suiño y se manamore Lo de movimiento, amor y movimiento Gracias por ver el video